Estudiantes de la universidad volvieron a las calles. Están pidiendo la renuncia de los magistrados de la Corte y de los ministros supuestamente implicados en casos de corrupción. Vamos con el reporte de Adair Concepción. Los universitarios volvieron a la transísmica repartiendo volantes y a la vez gritando consignas para exigir la renuncia de magistrados de la Corte Suprema y de ministros envueltos en escándalos de corrupción. ¿Qué funcionarios son escándalos? Juicio de los universitarios. ¿Qué funcionarios deben renunciar por corrupto? Bueno, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben, por honra, que ellos tengan moral y renuncian a esa situación porque todos son una partida de corrupto. Y con esto también que el administrador del canal de Panamá vaya renunciando y la junta directiva. El tranque en el lugar se produjo por el cierre de uno de los paños. Los conductores aceptaron las volantes y mostraron su apoyo a los universitarios. Está haciéndole ese llamado de atención al gobierno nacional sobre todos aquellos escándalos que están sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, en los diferentes ministerios y nosotros como estudiantes y futuros profesionales de este país no podemos quedar en silencio con tal situación que está sucediendo. Varios son los cuestionamientos contra el magistrado Harry Díaz por utilizar de tribuna un medio de comunicación y no presentar denuncia formal ante la presunta corrupción que atiborra el órgano judicial. Todos sabemos que los magistrados se manifiestan a través de sus fallos. Si el magistrado tenía denuncias que hacer, él sabe dónde presentarlas. Un programa de televisión no es el lugar idóneo para hacer declaraciones de sentimiento tan grave. Los universitarios dijeron que volverán a las calles hasta lograr sanear la administración pública y el actual gobierno que a la fecha se encuentra en medio de un sinnúmero de casos de presunta corrupción. Adair Concepción, Next Noticias.